Si la música va a ser lo mismo, ¿verdad? Bainamos y gozamos la segunda versión de Linda Serrana, o sea, el chorizo loco. Vamos a bailar el code, pero de mis amores. ¡Vámonos! Música, música, música. ¡Vaya con sabor! ¡Vaya con sabor! Música, música, música. No, no te alejes que te va a robar, todo va a ese mar. ¡Vaya para la gente de Iztapalapa! Música, música, música. Música, música, música. Música, música, música. No, no te alejes que te va a robar, todo va a ese mar. Miradita, ven para acá. Yo desde la que tú saliendo un gato, que hay mucho límite. De parte de la que no me da, ese chorito todo un chorito. Que venga la guitarra, peruana, peruana. Música, música, música. Eso. ¡Vaya para Patrick! Toda la gente de la 10 de mayo. ¡Ay, ay! La gente de Iztapalapa. Ya está bailando la web. ¡Oye! Música, 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 música. ¡Vaya para Mariluá! Toda la gente de Iztapalapa. ¡Alguna, alcohol! ¡Oye en esta noche! ¡Me duele a ese corazón! ¡Ya nos acompaña Turbo, en serio! ¡Por los hermanos Carrasco! ¡Vamos, señor! Música, 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 música. ¡Pero ya, mis amores! ¡Vamos, señorita, de verdad! ¡Vamos, señorita, de verdad! ¡Hey! ¡No me duele! ¡Hey! ¡Oye en esta noche la Batichica! ¡En serio! ¡Hoy Ciudad Gótica! ¡Sabroso! ¡Bailamos y gozamos! ¡No, no te alejes que te va a robar! ¡Y ahí viene la historia! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! ¡Por, eso es mal! ¡Sonido! ¡No, no, no, no! ¡Sonido de ese mal! ¡Disseo! ¡Fíjate mucho linda! ¡Para las pecas chicas! ¡Linda! ¡Hoy ese chorrito loco! ¡Vámonos, Ricky! ¡Liberto! ¡Viva, la guitarra! ¡Ey! ¡Eso! ¡Peruana es kunnen! ¡Vaya con su avore! Para el rango de los reyes Que hoy nos acompaña esta noche Un saludo Hoy con la serie de afirma Música, música, música Que un tema lo diga Nos vemos en trasgrado todo confirmado Un saludo británico de Casa Nueva Patichica Es serio Música, música, música Se llama Chorizo Loco Para las chicas del torneo Vámonos Esa es también noticia para sonido al cor Música, música, música Está agonizando el Perú de mis amores Se va el tema peruano Perú de mis amores Hoy en esta noche Música, música, música Continuamos adelante Queremos decir